Bueno, yo nací en la ciudad de La Habana, en Centro Habana, en el barrio Cayo Hueso. Un barrio muy alegre, un barrio de cosas lindas, pudiera haber cosas feas, pero al final era un barrio bastante humano y me crié escuchando mucha música ahí, entre los solares, entre las casas, entre las actividades que se hacían y eso fue lo que más ha llegado a comprometerme con la música. Mi barrio es mi barrio, Cayo Hueso. Yo vengo de una familia religiosa desde muy pequeño, mis padres eran religiosos, Santero era mi mamá y mi papá era babalado y entonces yo me crié junto a mis hermanos en una casa religiosa, donde crecí y después me consagré en esa religión y después llegué a ser padrino y soy padrino de muchas personas que tienen que ver con la música también. La religión me permitió ayudar a muchas personas y me permite todavía y me ha permitido conocer a muchos artistas que iban a mi casa buscando una ayuda, una protección, una mejoría o mantenerse, ¿no? Y esas cosas en las que yo lo podía ayudar, yo iba viendo también las cosas que iban a ser musicales y eso me gustaba. Entonces yo a muchos hijados que tengo músicos que tocaban en Tropicana, les decía yo lo poquito y nada que sé de religión lo cambiaría por la música. Yo lo llevo de lo más bien cuando tengo que hacer mis cosas religiosas, la he dado y cuando tengo que hacer mis cosas de música, la he dado y también como tengo que hacer mi deporte. Pero gracias a la religión creo que me he desarrollado en la música porque la religión me permitió conocer a muchas personas, aprender muchos cantos religiosos que lo estoy llevando a esta música, ¿no? La música africana, el flor córico, la rumba, todo eso me lo dio la religión y entonces todo eso lo proyecto ahora con mi cubatón, con la música que hago. Porque escuela de música verdaderamente nunca he estado, todo ha sido por inspiración. Bueno, yo me veo como, a mí me gusta el cubatón, me gusta mi ritmo cubano. Yo hago una música o una función de reggaetón, de hip hop, pero siempre lo he hecho con el ritmo cubano, antes de saber que se podía llamar cubatón. Entonces yo lo clasifico que la música que yo hago es cubatón, charangatón, porque es una mezcla cubana, ¿no? De las orquestas cubanas que he conocido como los bambán, la revés, la charanga, bambolitos, esas orquestas buenas que hay en Cuba. Y entonces yo me clasifico también como que lo que yo hago cubatón, a pesar de que muchas personas les gustan bailar con mi ritmo y a pesar que también otras personas me han criticado por ese ritmo, tú nomás que haces música cubana, música cubana. Pero yo les explico, bueno, es que yo vengo de Cuba, ¿no? Estoy abierto para hacer música para todo el mundo. Pero yo me crié con mi música cubana, hay quien se criía con la música de Puerto Rico, otros con de Panamá, y cada cual defiende la música, ¿no? Y yo defiendo mi idroxincrasia latina y la que yo conozco es la cubana. Entonces yo defiendo mi cubatón y donde quiera que yo cante, podré cantar en un bolero o algo romántico, pero en sí, lo que me gusta es la timba y es mi cubatón. Yo llevo mi cubanía, mi idroxincrasia latina dentro de mí, que es la música, que fue con lo que me crié. Mi mamá es el que se levanta, está cantando. Mi papá también, el vecino, la música en Cuba es donde quiera. Entonces eso es lo único que tenemos nosotros y es lo que tenemos que seguir cuidando. Aunque si tú pones la música de arte aquí, te llamarán a la policía, ¿no? Pero bueno. El sueño mío es poder seguir proyectando mi música hacia el mundo y poder llegar a donde llega todo el mundo, ¿no? No a la fama, sino a la popularidad y a que la gente reconozca lo que estoy haciendo, ¿no? Pero el sueño en general es poder cantar y poder disfrutar de lo que hago, tanto aquí en Suecia como en cualquier parte del mundo. Gracias.